Vea este sábado en Mujeres al Borde. Porque el amor solo no es suficiente. Aprenderemos nuevas maneras de amar. Que tú estás listo para el amor cuando tú no necesitas amor. Pero yo soy una persona celosa, entonces también hay mujeres ofrendas. Estoy soltera, pero estoy feliz. Porque la gente cree que la infidelidad solamente es acostarse con alguien. Te tatuaje no infiela entonces. Mujeres al Borde, cada sábado a las 11.30 de la noche, por Telesistema, un canal de emociones.